Darwin Colón, Samsung tiene centro de reparación o algún afiliado para reparar sus dispositivos en la isla. Tengo un problema con mi Galaxy Pro en cuestión de calidad de llamadas y función de ANC. ¿Qué significa ANC? ANC es una de las funcionalidades de los audífonos Bluetooth para manejar el asunto de cancelación de ruido, etc. Entonces, sí, hay dos lugares que te voy a recomendar y los estoy localizando aquí en el mapa. Así que uno es en... los dos son en Atorrey. Ok. Los dos son en Atorrey. Entonces, vamos a verlo aquí. Esto está cerca del Choliceo. Y de hecho, vamos a poner aquí el mapa satelital. Y entonces, es... si estás viendo aquí el Choliceo, y esta es la avenida Luis Muñoz Rivera, que es la que está inmediatamente al lado del Choliceo, pues hay un lugar... Déjame yo este... tirar aquí al muñequito. No, espérate. No, no lo puedo hacer así. Déjame cambiar de nuevo a mapa. Aquí está. Ya lo tengo. Ya está. Este lugar se llama Dr. Cell. Lo estamos viendo ahí ahora en la pantalla. Se llama Dr. Cell. 723-5601 es el número de teléfono. Ellos son Centro de Servicio Autorizado de Samsung. Lo puedes tratar con ellos ahí. Dr. Cell, 787-723-5601. Bueno, entonces, el otro lugar para recomendarles está también en Atorrey, y este es cerca de Best Buy. Así que vamos a trasladarnos aquí a donde está Best Buy, a entrar para acá adentro. Y entonces, está en un lugar que se llama Marimar Plaza. Marimar, espérate, Marimar o Maramar Plaza. Marimar, no es Marimar. Está aquí y se llama You Fix It, You Break It, I Fix It. ¿Cómo es? You Break, I Fix... Espérate, que está por aquí. Lo rompes y yo lo arreglo. Aquí, aquí está. Es en este. A ver si sale aquí. You Break, I Fix. Así es como se llama. You Break, I Fix. Vamos a hacer acercamiento ahí. Y ellos son también Centro de Servicio Autorizado de Samsung. Y, este... Bueno, la última vez que yo estuve allí fue hace unos años. Bueno, ¿qué es esto? Pero bueno, 787-333-6044. 787-333-6044. You Break, I Fix. Punto com.